Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo chocante en The Surge 2. Para conseguir el logro o trofeo hay que usar el dron PEM 44 Estrella de Mar contra un enemigo. Este dron lo conseguiremos de forma automática al derrotar al jefe Little Johnny. Una vez que lo tengamos simplemente tendremos que disparar con él a la cara de un enemigo.